Se remangó las intenciones hasta apagar los neones Las luces de las canciones de aquel viejo tocadís de la sala principal Se remangó las pasiones Pero a mí nadie me lo advirtió El rojo de sus palabras volátiles No pude llegar a tiempo Momentos frágiles No queda nada Ni el vaso, ni las ganas Ni el precipicio, ni las balas Ni el antes, ni el después Y no queda nada Ni la curva, ni el fantasma La humedad en las sábanas Ni arañazos, ni mis palabras Queda nada Se cambió los zapatos Para borrar todos sus pasos Los hielos no aguantaron ni tantos En mitad del naufragio Y echaron a volar Y no queda nada Ni el vaso, ni las ganas Ni el precipicio, ni las balas Ni mis palabras Ni mis palabras en tu espalda Y no queda nada Ni la curva, ni el fantasma Ni la humedad en las sábanas Ni el roce, ni el verde Y no queda nada Ni el de lo que sea Y no queda nada No queda nada Y no queda nada, ni la arruga ni la almohada Y tu mirada en mi espalda, apenas nadar Y no queda nada, ni la curva ni el fantasma Ni la humedad en las sábanas, ni el roce ni el perder Nada